Hola que tal, les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Quiero compartirles el undécimo boletín general sobre la primera línea del metro de Bogotá. Para boletines anteriores y lista de reproducción sobre el metro de Bogotá, he dejado enlaces para fácil acceso en la caja de descripción. Para recibir nuevos boletines, será mejor que te suscribas al canal, es gratis y con ello contribuyes al crecimiento de esta comunidad. Retrasos en la recepción de informes de interventuría. El más reciente, correspondiente a octubre de 2022, fue publicado en la página web de SECOP el 21 de diciembre de 2022. Esperamos pronto recibir el que falta, noviembre. ¿En qué va el cierre financiero de la primera línea del metro de Bogotá? La empresa Metro de Bogotá informó que el concesionario Metro Línea 1 completó los documentos para acreditar el cierre financiero de la primera línea del metro de Bogotá, de acuerdo con el período de cura otorgado. Los documentos presentados son objeto de revisión por parte de la interventoría y su no objeción permitirá acreditar que el concesionario tiene la capacidad de aportar recursos de deuda para el proyecto, por la suma de 2.5 billones de pesos, con corte al 30 de noviembre de 2022. ¿En qué va la segunda línea del metro de Bogotá? El pasado viernes 16 de diciembre de 2022, la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República emitió el concepto único favorable para que la nación otorgue garantía soberana a la empresa Metro de Bogotá, para contratar operaciones de crédito internas y externas por 7.84 billones de pesos constantes de 2021, o su equivalente en otras monedas, para financiar el diseño, construcción y puesta en operación de la línea 2 de este sistema de transporte, incluidas sus obras complementarias. Esta decisión permite abrir licitación para la línea 2 del metro de Bogotá en 2023. Avance general del proyecto. En general, a la fecha de corte del presente informe, el proyecto muestra un avance programado de 5.99% y ejecutado de 7.4%, con un SPI o índice de desempeño de 1.24, de acuerdo con el plan de ejecución versión 9. Sin embargo, aún continúa mostrando una desviación negativa en el cronograma para las actividades de fase previa correspondientes a estudios de ingeniería y diseños. Avance en estudios de ingeniería y diseños detallados. Programado 94.03%, ejecutado 82.56, SPI 0.88, desviación negativa 11.47%. Avance del patio-taller adecuación de terreno. Programado 22.71%, ejecutado 60.28, SPI 2.65, desviación positiva de 37.57%. Avance del deprimido de la calle 72. Programado 12.26%, ejecutado 4.82, SPI 0.39, desviación negativa 7.44%. No recibimos avance de obras civiles ni de sistemas metroferroviarios para reportar en este boletín. El informe dice textual, comillas, de acuerdo con el desarrollo de las mesas de trabajo de programación realizada con corte al 31 de octubre de 2022, persisten los atrasos en los avances de estudios y diseños por parte del concesionario durante esta fase previa, cierro comillas. Con respecto a los registros de avance con corte al día 31 de octubre de 2022, sobre los diferentes componentes del proyecto en sus estudios y diseños, a continuación se presentan los valores. Primero se muestran estudios y diseños principales y finalizan con otros estudios y diseños. Incumplimientos. A continuación se presentan algunos plazos de cura y presuntos incumplimientos del concesionario Metro Línea 1 SAS, como parte de sus obligaciones contractuales. De un total de 27 incumplimientos reportados en plazo de cura tenemos 2 en curso y 1 radicado. Formalmente catalogado como incumplimiento contractual tenemos 1 radicado y 13 confirmados que incumplió. Conclusión. Destaco el compromiso de la empresa Metro de Bogotá para ponerse al día en la publicación de informes de interventoría. Solo esperamos que pronto publiquen el que falta para generar un nuevo boletín. Lamento que la empresa férrea regional no entienda que prácticamente son los segundos en manejo de inversión de megaobras, con cerca de 10 billones de pesos entre Regiotrán de Occidente y Transmilenio Soacha. Ya tienen encima a la Contraloría. Quiero manifestar mi agradecimiento a los ya 12 miembros del canal, que con su pequeño pero importante aporte mensual, me permiten seguir considerando este un trabajo de tiempo completo. Para otras formas de apoyo dejo detalles en la caja de descripción. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente, hasta pronto.